La cifra que tenemos nosotros que tampoco deja de ser importante porque realmente es preocupante son esos 450, 500 tambos que vienen cerrando del año 2015 hasta la fecha que lo citó como si fuera este último tiempo, pero bueno, no dejan de ser importantes también porque son tambos, son familias que dejan la actividad por diversas razones pero es la verdad, es real que desde el 2015, 2016, por el tema de la lluvia, por el tema de sequía por muchos factores también, por la falta de rentabilidad y por los problemas que está atravesando el sector obviamente que hay casos que están cerrando. En las reuniones que mantuvieron incluso hasta con el propio Presidente de la Nación ¿se encuentra algún tipo de solución a esta crisis? Las soluciones no son milagrosas, ni fáciles, ni contundentes para corto plazo yo creo que la lechería tiene que pasar un proceso que entendemos nosotros que es muy dura pero también vemos que realmente hemos encontrado un lugar de discusión, un lugar de encuentro de coincidencia, en muchísimos casos de mucha coincidencia, la transparencia del sector el precio rentable que tengan que tener para los tamberos, la eficiencia en los tambos también la apertura de la situación en cada lugar de la cadena y entendemos todo también que el dinero que a distribuir está dentro de la cadena y que todo es posible si encontramos esos acuerdos que podamos hacerlo sostenible hasta ahora, hasta hace poco, la lechería era para un consumo casi interno en el 85% y hasta el 90% de la producción iba a un mercado interno ahora con la apertura hacia un mercado externo y la posibilidad que tiene Argentina y Santa Fe sobre todo de poder colocar los productos lácteos en el exterior que no va a ser fácil porque tenemos que ir a recuperar este mercado que no nos teníamos bueno, y ahora el tema del dólar los preocupa, esta inestabilidad que hay obvio que sí, el dólar fíjate que en esta situación para la exportación lo hace un poco más competitivo pero en el caso de los costos lo eleva muchísimo que no solamente la lechería, otra actividad productiva la van a sentir y van a estar otra vez con un problema que hace dos meses atrás que la falta de rentabilidad por los costos de los insumos